Los soñadores ultiman esfuerzos para que el presidente Donald Trump y su gobierno no elimine DACA. Beneficiarios de este programa y de Make the Road New York han demandado al gobierno por lo que califican como una directiva cruel, despiadada e ilegal. Y le piden a la Corte Suprema del gobierno para que así proteja de la deportación a los indocumentados que llegaron a este país cuando apenas eran muy niños. Gracias por ver el video.